Mira, tres variaciones de la menor 9 Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy el vídeo va sobre acordes muy bonitos y sus variaciones si había alguna variación que no te supiera me lo pone en los comentarios que los voy leyendo al final del vídeo os pondré un ejemplo de cómo lo podemos utilizar acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme que eso me ayuda muchísimo y si queréis un pasito más allá con la guitarra y aprender a acompañar puedes hacerte miembro y por una pequeña gota al mes estoy subiendo toda la semana vídeos de acompañamiento de lo que me vais pidiendo Arcante muchísimas gracias por vuestro apoyo y vamos allá un cero en la quinta un cinco en la cuarta otro cinco en la tercera un cero en la segunda y ahora un tres en la primera esta es una variación del la menor ¿vale? sería el la menor nueve ahora otra sería un dos en la cuarta un uno en la segunda un tres en la primera y un cuatro en la tercera ¿vale? esta ya se complica un poquito más pero fijarse qué bonito queda yo en el vídeo de final meto otra nota más que esta hago una cejilla y así aguanto también el uno en la primera ¿vale? es un buen ejercicio porque es un acorde bastante difícil de poner ahora el siguiente acorde que hago del la menor novena sería este ¿vale? que este es un cinco en la sexta otro cinco en la tercera un ocho en la quinta y un tres en la cuarta si te llegan bien los dedos enhorabuena ¿eh? porque es un acorde bastante complicado de poner lo bueno es que podemos poner este el del principio así que todos son sustituibles ¿de acuerdo? ahora vamos a pasar a los sol ¿de acuerdo? el primer sol el más sencillo es un tres en la sexta ahora el segundo sol si se complica un poquito más porque tenemos que poner el la menor novena pero con el bajo el sol ¿vale? o sea ponemos el acorde de antes un dos en la cuarta un uno en la segunda en la tercera cuerda un cuatro y ahora con el dedo tres también un tres en la sexta y ahora vendría este acorde ¿vale? también un sol sexta que lo podríamos sustituir por el otro que sería un tres en la sexta un siete en la quinta y un cinco en la tercera ¿no ves? este acorde tienes que abrir muchísimo la mano así que para estudiarlo es muy bueno porque vas a estirar muchísimo los dedos lo bueno ¿cuál es? lo bueno es que podemos poner este solo y también va a sonar bien ahora tenemos los fa séptima mayor ¿de acuerdo? el primero que pongo el más sencillo un tres en la cuarta un dos en la tercera y un uno en la segunda ¿vale? que sería desde la cuarta el otro ya empezamos con la cejilla sería una cejilla en el traste uno un dos en la cuarta otro dos en la tercera y un tres en la quinta y el último que es bastante fácil también sería como poner el la menor ¿de acuerdo? un dos en la cuarta un dos en la tercera y un uno en la segunda ponemos el uno en la sexta cuerda y ahí tenemos ya las tres variaciones y ahora vendría el mi que sería el primero el mi mayor el segundo que pongo es este con la novena aumentada para que ese sería un cero en la sexta un dos en la quinta tres en la cuarta el cuatro en la tercera el cinco en la segunda y cero en la primera y ya el tercero que hago también bastante fácil porque terminamos aquí o sea como el mi mayor pero con un tres en la cuarta ¿vale? que después lo remato aquí en el siete ¿vale? que sería cejilla en el traste siete un nueve en la cuarta otro nueve en la segunda y un diez en la tercera ¿vale? desde la sexta y podríamos tocar también sin la cejilla con los dos quedaría bien ahora os voy a contar lo que hago con la mano derecha cuando lo meto por tangos lo que voy haciendo con la mano derecha sería esto o me queda aquí en la nota que sería un cero en la quinta con el pulgar ahora índice en la tercera cuerda medio en la segunda otra vez índice en la tercera y ahora hago una especie al revés que sería primera con el anular segunda con el medio y índice con la tercera y otra vez lo mismo el arpegio al revés y terminamos con la primera ¿vale? que sería con el anular entonces lo voy a hacer despacito fijarse que en el segundo arpegio que hago la segunda vez que repito el arpegio me quedo más tiempo en la primera cuerda fijarse bien y ya eso es lo que voy haciendo todo el rato con la mano derecha ya depende del acorde pues voy poniendo pues la quinta la sexta el pulgar y el arpegio pues lo voy haciendo tercera, segunda y primera o lo subo a la cuarta tercera y segunda en la primera sería como lo acabo de enseñar después aquí con el tres la sexta entonces el pulgar tocaría la sexta cuerda aquí en el fa7 pues desde la cuarta y aquí en el mi mayor desde la sexta ahora aquí desde la quinta aquí desde la sexta aquí también desde la sexta pero aquí fíjate bien que ya he subido a la cuarta tercera cuarta y ya segunda tercera cuarta y aquí también lo mismo sexta y cuarta tercera cuarta y el arpegio desde la segunda y ya en el último la sexta y desde la cuarta también aquí también sexta aquí también sexta aquí son todos iguales y ya en mi frigio hago aquí y aquí lo que hago es un ligado del ocho al siete pongo el acorde hago pulgar hacia arriba índice hacia arriba y ya un rajeado que sería anular medio índice hacia abajo índice hacia arriba bueno pues ahora lo voy a hacer con el ritmo para que veáis un ejemplo de lo que podéis hacer de todos modos podéis ir intercambiando los acordes como queráis para eso he enseñado las tres variaciones para que ahora ustedes podáis hacer lo que os dé la gana que os dé la gana bueno yo lo he hecho en ese orden de más fácil a más complicado pero ustedes lo podéis hacer como os dé la gana que para eso son las tres variaciones de cada acorde espero que te haya ayudado con este vídeo para poder sacar estas variaciones y que las pueda utilizar en cualquier momento acuérdate si es así de darme un like de comentarme los vídeos que eso me ayuda muchísimo y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte todos los vídeos que estoy subiendo acuérdate que si quieres aprender también a acompañar el cante flamenco estoy subiendo vídeos toda la semana por aquí abajo en los comentarios os pondré un enlace para que podáis unirse a mi canal muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!